Coja aire, aguántelo, no respire. En noviembre de 2022, el Centro de Diagnóstico por la Imagen de Hospital Clinic de Barcelona inició el proyecto de reciclaje de contraste yodado endovenoso residual que utilizamos en nuestro departamento de diagnóstico por la imagen. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración del equipo de enfermeras, técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y TCAES, aportando una mayor sostenibilidad, una mejor eficiencia y una concienciación de nuestros profesionales sobre el uso de este contraste. Es un proceso que realiza la TCAE del servicio, que consiste en recoger contraste sobrante, contraste que no se ha utilizado en ningún paciente, de pruebas diagnósticas como el TC, la angioradiología y el PET. Se recoge en un recipiente de 3 litros de capacidad que nos proporciona la casa comercial y una vez cerrado la casa comercial se lo vuelve a llevar para iniciar el proceso de reciclaje. Desde noviembre del 2022 a marzo del 2023 se han recogido 43 litros, lo equivalente a 525 pacientes. Somos el primer hospital de Cataluña que lleva a cabo este proyecto de reciclaje de contraste yodado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!